Muy bien, a ver, una chica de bocado, andan a un poco sobre el plan de... ...y la chica de bocado, andan a un poco sobre el plan de... ...y la chica de bocado, andan a un poco sobre el plan de... ...y la chica de bocado, andan a un poco sobre el plan de... ...y la chica de bocado, y la chica de bocado, andan a un poco sobre el plan... Gracias. Gracias.